¡WOW! ¡WOW! Bueno, señores, miren, hablando de buena mano, utilicen esa mano precisamente como dijo Prince Royce, para que voten, voten por nosotros también. Nosotros acá en el programa Suelta la Sopa, ya mismo. Hemos querido, pues, enviar un mensaje directo a todos ustedes, nuestro querido público, y ese mensaje es este. Ningún programa es como Suelta la Sopa. Las presentadoras de Un Nuevo Día muchas veces se repiten los mismos zapatos. Además, ninguna tiene el pelo rizado. Nosotros tenemos una presentadora de verdad boruptuosa que ha hecho aporte al concepto de comentario televisivo. Esto va para años, el proceso de su sopa es una cosa insólita. Vota por Suelta la Sopa para programa favorito. Entren a Premios Tu Mundo.com diagonal Vota. Una vez adentro, vayan hasta abajo a la categoría de programa favorito, hagan clic, y también voten por Jorge Bernal como mejor presentador. Soy Jorge Bernal, su presentador favorito, y apruebo este mensaje. ¡Por favor! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo, señores! ¡La real Academia! ¡Escuchen una cosa! ¡Tienen que votar por Suelta la Sopa por muchas razones, porque los procesos sucesorales que hemos hecho en este programa no tienen madre ni nombre. ¡Qué maravilla! Jorge, dime algo. ¡No es tu opinión que nadie te la pidió! ¡Señores, vámonos a un segmento que también queremos que usted mire con mucha atención. Y a partir de entonces también dije, bueno, esta mujer se la va a pasar desnuda a la mitad de la serie, más me vale que me sienta cómoda con mi cuerpo para poder actuar, ¿no? Y entonces bajó 10 kilos,